¡Arrancamos el partido! ¡Atención que viene el gol! ¡Y tira! ¡La saca sin problemas habrá sido destinada! ¡Es un balón largo en el área! ¡Bien así se hace! ¡Qué rapidez! Es el primer goleán Comenzó el partido de forma memorable Canotón de los jugos interrumpidos Fue un remate de cabeza señor Martinoli Este jugador está demostrando un auténtico Para auténticos distintos goleanos ¡Justo su especialidad! ¡Atención que viene el gol! Aquí tenemos otro correr más ¡No hombre! Ese balón tiene más El defensa evitó lo peor lo que el portero le escupió Y ahora pasa en el ataque